Hola chicos de YouTube, soy de nuevo Yomin Kuzman007 y bueno, bueno, en esta ocasión vamos a, les voy a mostrar como pueden aumentar las señales de su internet de hecho es algo muy sencillo vamos a comenzar nos vamos a ir a nuestro navegador favorito, se llama Mozilla Firefox, Internet Explorer Safari, Opera lo que ustedes quieran, vamos a ir a la nueva pestaña vamos a, ah para sacar la IP vamos a ir a lo que es simbolos del sistema y van a poner IP config les van a sacar la puerta de acceso que es esta digamos que es su IP vamos a poner a 192.168.1 punto 1 punto 2.54 nos van a dar cuenta lo que puse es esta de aquí ok nos va a mandar a lo que viene siendo configurar su model, nos vamos a ir a redoméstica conexión inalámbrica algunos tienen contraseña otros no, este es de un vecino le quité la contraseña nos vamos a ir hasta abajo y aquí donde dice configuración adicional bueno la velocidad yo la tengo al máximo potencia de transmisión yo les recomiendo que sea un 10 sobre todo por si descargan etc, etc les puede servir muy bien vamos a dar en guardar y listo el trabajo ya está hecho ok ok eso sería todo me despido suscríbanse al canal si les gustó si no, bueno hagan lo que quieran de todos modos ni me pagan ni no me pasa nada dejen comentarios si quieren alguna otra cosa me despido soy MinKuzman007 y hasta la vista